Lo que nos motiva a nosotros es el ambiente. Y sabemos muy bien que la minería, lo que es daño ecológico, daño ambiental, contaminación al agua y miseria para los pueblos. Como decía una de las consignas, ¿verdad? Comida para hoy y hambre para mañana. Ustedes pueden ver la historia. Desde cuando las minas de Potosí había muerte, contaminación, y los pueblos del día de la mina quedan en miseria después. Hubo un daño ecológico irreversible. Años de años para poder restaurarse. Y ustedes tienen una experiencia muy vigente y latente aquí al norte, ¿verdad? Con las minas que tenemos que están explotando. El 2% le dan al Estado, al país, de todo lo que explota. El 2%. Radio Temblor Internacional. Plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.